Bueno, las sensaciones son muy buenas. Hemos acabado el Dakar, que era el objetivo principal. El objetivo era aprender mucho y lo hemos hecho y no podemos estar más contentos. También agradecido a Maurizio, que lo he hecho muy bien y creo que hemos hecho un buen equipo. El resultado es incluso mejor de los que esperábamos. Sufrimos un poco la primera semana ahí detrás con las salidas, si no creo que podíamos estar más adelante. Y con ya ganas de 2023, que sabemos que lo podemos hacer mucho mejor.